Los goleadores Davor Zucker y del Real y Ronaldo del Barça brillaron con tres anotaciones cada uno. El Real Madrid se enfrentó a Oviedo buscando mantener su ventaja sobre el Barcelona. Así que vamos a vivir las imágenes de este encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu. Davor Zucker, como le dijimos, la gran figura del encuentro. Bueno, tienen el video equivocado, así que vamos a ver si podemos regresar en cuestión de unos momentos con la imagen. A los cinco minutos del primer tiempo, Davor Zucker de penal abriendo el marcador. Después le tocaría a Mijatovic a los 57 para poner el 2 a 0 del Real Madrid de esa manera. Davor Zucker no había terminado porque aquí a los 59 marcaría el 3 a 0 con ese tremendo cañonazo. Zucker, le dijimos, tuvo tres goles en este partido. Aquí está su tercero, esto vino a los 61 y ponía el marcador 4 a 0 a favor del Real Madrid, que tuvo un día realmente espectacular. Raúl González agregaría otro más sobre los 66. Caramba, no había nadie, ¿eh? Qué facilito. Así cualquiera. Tony Belazamán a los 88 para el 5 a 1 y sobre los 91 Víctor Sánchez para el 6 a 1 Real goleó, mantuvo la ventaja sobre Barça, que por su parte también goleó 4 a 1 al Zaragoza con tres goles de Ronaldo. Muy bien, regresando.